Ya son, vamos, ocho años y medio. Sí, yo creo que en este año ya cumplimos nueve años de estar en el atletismo. Empecé allá por julio del 2010 y desde ahí hasta la fecha me he mantenido casi que parejito con todos los años. Entonces ya vamos para nueve años de estar en el atletismo. Ahí me empezó a gustar lo que fue el atletismo, viéndolo en tele y todo eso. De verdad que me empezó a llamar la atención el deporte en sí. Entonces, de allá en la casa, antes de empezar a entrenar acá con Vianney, lo que hacía era salir de ahí al frente de la casa y hacer algunos piquecillos cortos de 100 metros ahí. Pero esporádicamente, digamos, un día, pasaba tal vez un mes y hacía otro poco ahí. Algún entrenamiento que se me ocurriera hasta que ya en 2010 fue cuando dije que quería entrar ya más de lleno y me vine acá para Pérez Celón a buscar algún entrenador y me topé con Don Vianney Picado. Entonces, de ahí para acá ya empezó toda esta carrera. Todo el atletismo encierra algo bonito. Lo que más me gusta tal vez puede ser todas las amistades que he hecho en las carreras, el ambiente que se vive en las carreras. Y ahora, últimamente, ver cómo las personas se acercan a uno a saludarlo, a hablar. Todas esas cosas son muy bonitas. Es parte de lo que me gusta del atletismo. Igual me encanta ver resultados, ver buenos tiempos en el reloj. Todo eso también es súper importante. Pero más que nada, todas las amistades que he hecho en el atletismo creo que es lo más bonito de este deporte. Creo que si hablamos de cosas difíciles, sí, las dos veces en Boston me he preparado lo mejor que se ha podido a conciencia. Y de ahí, las dos veces que he ido no he obtenido un buen resultado. Tal vez eso es de las cosas más duras que he vivido en el atletismo junto con el chirripó del 2018. El sufrimiento desde ese año, ver cómo llegué apenas a la meta tallado, por decirlo de alguna forma. Creo que esas tres cosas son las más difíciles que he afrontado en el atletismo. Soy jardinero, trabajo en jardinería y mantenimiento en San Gerardo de Ota. Cuido algunas propiedades. Me dedico a champear, barrer, rodajear plantas, pintar. Hay de todo, un poco le hago a ciertos trabajos. Y ese es casi mi día, mi diario vivir, digamos. En las mañanas entreno y el resto del día a trabajar. Eso es parte de lo que es Abraham Serrano. Mi gran sueño, quiero ir a una Olimpiada. Eso es por lo que de hecho me metí al atletismo. Estoy luchando por eso. Conjunto con Vianney lo hemos hablado que en un futuro, si lo trabajamos bien, es posible lograrlo. Entonces vamos trabajándolo con calma. Ese es mi sueño, unos Juegos Olímpicos, una maratón olímpica. Me gustaría regalarle al cantón, a Jackie Pérez Celedón, al cantón de Dota. Me encantaría regalarles algo de esa magnitud. Entonces para eso estoy trabajando. Claro, sí soy doteño, pero Pérez Celedón me adoptó como atleta. Y la verdad yo vivo súper agradecido con todo el cantón de Pérez Celedón. Con las personas aquí, con todo el mundo. Con todo el mundo he hecho muy buena amistad. Y entonces todos, yo siempre lo digo así, todos mis doblos los divido en los dos cantones. Nos vemos en el próximo video.